y y amigos comenzamos un vídeo más para el canal soy su amigo jd de la playstation 4 aquí les traigo una partidita de dominio con suscriptores que debo decirles gracias a los 45 suscriptores que tengo hace de rato me fijé que eran 45 si ya se subió uno pues ya ni modo espero una de mis metas es llegar a los 100 suscriptores pero para lograrlo muchachos necesito que me digan qué es lo que les gusta de mi canal que es lo que quieren ver en mi canal y tratar de traérselos a ustedes para poder llegar a la meta de 100 suscriptores y si puedo como les había dicho en el anterior vídeo si no lo vieron vean en el canal en el anterior vídeo que subí explicando que posiblemente me compré una xbox one o preferiblemente me compré una playstation 3 con el juego de grand theft auto 5 dirán para qué te vas a comprar nuevamente la play 3 y el juego de grand theft auto 5 bueno muchachos pues les voy a tratar de comprarme ya sea la xbox one o el playstation 3 para poder hacer lobbies entregarles dinero si es posible hasta hacer sorteos de cuentas cheteadas con ya sea la cantidad que ustedes sugieran voy a tratar de conseguir lo que es la play 3 si me decido hacer las cuentas cheteadas no les voy a cobrar este claro que si ustedes quieren arriesgar obviamente su cuenta y pedir que les meta dinero pues sería que cosa de que me diesen el acceso a su cuenta para yo poderles meter porque porque dirán por qué darte el acceso a nuestra cuenta y no darnos directamente en el online jugando contigo bueno es que yo la voy a comprar sin estar chipeada y como no va a estar chipeada no voy a poderles meter así en el online lo que es el dinero tendría que hacerlo solo y sin que hubiese gente para que no hubiese el problema de que no les pueda meter dinero a ciertas personitas pero bueno amigos aquí como les digo les dejo la partida espero que les guste en serio muchachos pongan lo que quieran ver en el canal para ver a ver si puedo traerse los porque recordándoles que yo no tengo la puede decirse como lo monetario para tener todos los videojuegos del año del top ten de videojuegos estaré lo posible para tener videojuegos que ustedes quieran que ver en el canal haré lo posible y pues aquí les dejo esta partidita no saqué muchas bajas no soy de decirles que no soy muy bueno jugando en black ops y después de esto nada más tengo que decirles gracias y hasta la próxima chavales revienten ese botón de like díganos amigos si es que les gustó este vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.